A un año de la muerte de Rosín, así están hoy sus hijos. Gerardo Rosín fue uno de los conductores más queridos de la televisión argentina. Ya que su papel en la peña de Morphe logró emocionar a muchos y hasta llevó al programa a medir más de 10 puntos con cada emisión. Sin embargo, la luz que le daba Gerardo a este ciclo se apagó hace ya un año. De manera inesperada, Gerardo Rosín se ausentó de su espacio en Telefe y al poco tiempo se conoció que padecía de un tumor cerebral que ya no podía seguir ocultando. Cabe destacar que el también productor decidió mantener su enfermedad en la intimidad de sus allegados. Pero lo cierto es que ninguno de los legados de Gerardo Rosín quedaron en el olvido. Y la prueba es que hoy su querido programa sigue al mando de Jaime Ammon y de Jessica Sirio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!